Vamos a nuestra revista de prensa con Marta Moya. Marta, un buen día para usted. Hola, Ángela, feliz martes. Amanecimos, Marta, hoy con la noticia de nuevos bombardeos en la guerra. Abrimos por eso nuestra revista de prensa con este tema de Ucrania. Este martes hubo ataques con drones tanto en Moscú como en Kiev. Y comencemos, si le parece, con lo que dicen los medios rusos sobre lo que ocurrió en su capital. Así es, Ángela, vamos a destacar cuatro medios rusos. Empezamos con Novaya Gazeta, este medio independiente, que repasa un poco lo que ha sucedido esta mañana en Moscú. Sostiene este artículo que hemos destacado, que los primeros reportes se han dado a las 7 de la mañana hora local a través de las agencias de noticias rusas TASS y Rianovosti. Media hora más tarde, a las 7 y media, el alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, confirmó estos ataques que han afectado a varios edificios de la capital rusa, sufriendo, según dice él, daños menores. No han dejado ni muertos, heridos, pero de gravedad leve, perdón. Y según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el ataque se ha dado con ocho drones. Cinco de ellos han sido desactivados por las defensas antiaéreas rusas y tres se han desactivado por la guerra electrónica. Han afectado no solo a edificios de Moscú, sino también a aldeas aledañas a la capital rusa. Y según el comité de investigación de ese país, ya han comenzado las investigaciones para dilucidar cuáles han sido los motivos de este ataque. Hemos destacado también el medio independiente Medusa, que dice que fuentes cercanas a la presidencia dicen a este medio que lo de hoy ya era previsible tras los ataques al Kremlin el pasado 3 de mayo. El efecto de estos hechos es más psicológico que real. Al menos de momento, recoge también unas declaraciones del Ministerio de Defensa acusando a Kiev, al régimen concretamente de Kiev, de estos, como dicen ellos, ataques terroristas. Y también destaca las palabras del asesor de Zelensky, de Mikhail Podoliak, que ha dicho textualmente quizá no todos los drones estén listos para atacar a Ucrania y quieran volver con sus creadores. Hemos destacado también al medio Viadomosti, que destaca que la Fiscalía General de Rusia ya ha advertido sobre la gravedad de que se generen fake news a raíz de los ataques en Moscú y que cualquier noticia poco fidedigna va a ser perseguida por las autoridades. Y por último, hemos destacado el medio muy afín al Kremlin, Kolsomoskaya Pravda, que ha utilizado un tono mucho más beligerante y ha dicho textualmente si el régimen ucraniano es capaz de llegar a alguna parte definitivamente intentará hacerlo. Ha acusado directamente al líder de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, de estos ataques y ha dicho que solo se pueden repeler con la rendición del régimen de Kiev. Sabe que me parece muy positivo que en los informativos solo podemos dar uno, dos o tres datos y tenemos que pasar a la noticia siguiente. Aquí vemos un poco más o nos da más la sensación de cómo se vive en vivo y en directo este tipo de episodios. Pero en Kiev, como hemos dicho, tampoco han quedado exentos de más ataques. Y es que si bien sorprenden los que sucedieron en Moscú, no sorprenden para nada los de la capital ucraniana y esto nos lo reportan medios de ese país. Así es, Ángela, y hemos destacado tres medios ucranianos. Empezamos con el yukraniska Pravda, que también repasa un poco lo que ha sucedido en Kiev en las últimas horas. Concretamente, la capital ucraniana ha sido nuevamente víctima de un ataque a gran escala con drones rusos Shirt, que se han saldado con al menos la vida de una persona, han dejado cuatro heridos y han atacado también infraestructura civil en diferentes puntos de la capital. Esta incursión aérea, sostiene este artículo de la ucraniana Pravda, ha sido de tres horas, según la inteligencia, y ha provenido de diferentes direcciones y en varias oleadas. Es el ataque número 17 en lo corrido del mes de mayo y, por otra parte, destacamos un artículo del Kiev Independent que dice que es el tercer ataque a Kiev en las últimas 24 horas. Las defensas antiaéreas de Kiev han logrado derribar 20 drones en este último ataque de las fuerzas de Moscú y este ataque, eso sí, dejó un incendio, por lo que podría haber más víctimas mortales porque se han derribado los pisos superiores de uno de los edificios residenciales. Y, por último, hemos destacado el Kiev Post, que dice que las sirenas antiaéreas han empezado a sonar este martes a las 2 de la madrugada en Kiev. En el centro de Kiev, concretamente, se han empezado a escuchar, según reporteros de este medio, los clásicos estruendos de los drones kamikaze de fabricación iraní con los que cuenta Rusia. Todo esto ya después de un ataque en la noche de ayer y otro ataque con misiles en el día de ayer también. También se han reportado, según este artículo, ofensivas con misiles y con drones en las ciudades sureñas de Odessa y de Mykolaiv. Y hemos destacado, por finalizar, una viñeta también en el Kiev Post que firma el caricaturista Sergi Colida, en la que se ve a Vladimir Putin diciendo que lancen más misiles sobre Kiev con una aparente cara de frustración por la inutilidad presuntamente de estos ataques. Y el Kiev Post titula el tirano trastornado del Kremlin histérico por el éxito de las defensas aéreas de Ucrania. Bueno, es que todos nos estamos preguntando a cuento de qué van estos ataques más allá de la angustia que generan en la población. Vamos a cambiar de tema, Marta, con una exclusiva del británico The Guardian que afirma que el líder de la COP28 que sabemos se celebrará en Abu Dhabi a finales del año ha utilizado a su equipo para blanquear su imagen a pesar de que tiene vínculos directos con energías fósiles. Cuéntenos más. Pues sí, Ángela, esta exclusiva del británico The Guardian sostiene que, bueno, el líder designado por Emiratos Árabes Unidos para la COP28 que se va a celebrar en noviembre en ese país, el sultán Al-Jaber pues está acusado de lavar su imagen a través de su equipo utilizando o editando páginas de Wikipedia cuando este tipo, por ejemplo, controla la industria de los combustibles fósiles en el país. Ha trabajado en la expansión concretamente de la producción de combustibles pese a los constantes llamados de la Agencia Internacional de Energía para que no se sigan desarrollando estos proyectos para lograr las emisiones de carbono cero para el año 2030. Además, también sostiene esta exclusiva de The Guardian que este tipo, el sultán Al-Jaber también firmó en 2019 un acuerdo multimillonario con inversores estadounidenses para llevar a cabo la construcción de un oleoducto. Y entonces, a partir de ahí su equipo estaría blanqueando todas estas informaciones editando páginas de Wikipedia y tildándolo además editándolas a su favor diciendo que es el mayor aliado del movimiento climático. Las consecuencias de esto 130 legisladores de Estados Unidos ya han pedido la renuncia del líder de la COP28 y además nos da otra vez muestra de lo vulnerable que es una página que utilizamos tanto todos como es Wikipedia y lo fácil que es inventarse realidades o editarlas al antojo de quien edita estas notas. Y lo vulnerable es que son las negociaciones contra el cambio climático, Marta. Esto nos muestra lo lento que vamos pese a las grandes pompas que anuncian los líderes internacionales. Muy rápidamente vamos a cerrar con una interesante carta de la editora de Financial Times que habla sobre el uso de la inteligencia artificial desde ese medio. Sí, Ángela, nos referimos a Rula Kalaf que es la editora del Financial Times ha dicho que lo más importante para este medio es mantener la confianza de los lectores con los preceptos de calidad, precisión, equidad y transparencia que la inteligencia artificial tiene potencial para aumentar la productividad en el interno de la redacción pero que nuestro periodismo seguirá, y esto es textualmente, siendo informado, escrito y editado por humanos que son los mejores en sus campos. Se valdrán de la inteligencia artificial para facilitar tareas como extracción de datos o análisis de textos, imágenes y traducción pero se niegan a publicar imágenes con inteligencia artificial porque, según acaba esta carta, la tecnología abre nuevas y emocionantes fronteras que deben explorarse con responsabilidad y gautela ante la desinformación y la corrupción de la verdad. Pues una buena noticia, gracias a usted, Marta. Gracias, Ángela, hasta mañana. Hasta mañana.